Con una marcha simbólica en las principales calles de la capital, integrantes del Centro Oaxaqueño de Rehabilitación de Audición y Lenguaje conmemoraron el Día Nacional de las Personas con Discapacidad Auditiva. Niños, jóvenes y adultos se dieron cita en el Jardín El Pañuelito con la finalidad de sensibilizar a la sociedad oaxaqueña y hacer públicas sus demandas, luego de que las personas con este padecimiento se enfrentan a la discriminación. Así lo señaló la Coordinadora de Educación de la Asociación Coral, Fabiola Hernández. La discriminación escolar, la discriminación social, la falta de sus derechos, también aquí vamos a resaltar un poco de los derechos a los que ellos tienen y deberían de tener también acceso y también en cuestiones de la comunicación. El aspecto de la lengua de señas mexicana no es muy conocida, entonces por lo tanto sus limitantes son muy mayores, porque no hay acceso a la lengua de señas mexicana, que es la lengua con la que ellos se comunican. La Coordinadora comentó que en las escuelas públicas no está establecido un plan de estudios que incluya un lenguaje de señas mexicanas, hecho que limita el derecho a la educación de los infantes con sordera. A las escuelas públicas, que se les trate igual, a la atención médica, a que tengan acceso a la lengua de señas mexicana para comunicarse, a que se les respete, como lo dice la Convención de los Derechos para las Personas con Discapacidad. Son algunas cuestiones que ellos van reflejando en sus pancartas y que hoy los vamos a dar a conocer sobre la caminata. Finalmente Fabiola Hernández exhortó a la ciudadanía en general a ser incluyente con las personas que padecen discapacidad auditiva. Puntualizó que la sordera no es una limitante y este sector vulnerable de la sociedad tiene la facultad de protestar por sus derechos. Todavía hay muchos rezagos en cuestiones de información, de educación y que también se puedan abrir más espacios para que se formen y se enseñe la lengua de señas mexicana. Y pues más que nada también el difundir que todos los niños tienen que contar con algún estudio audiométrico para descartar una pérdida auditiva y conocer a qué lugares pueden referirse estas personas que tengan algún diagnóstico y poderse rehabilitar tempranamente. Con imágenes de José Antonio Reyes, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez. Gracias. 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 Gracias.